El grupo empresarial michoacano Hero Plus con la aplicación de 50 millones de pesos inauguró este martes en Morelia, Michoacán, la primera etapa de Evergreen Energy System, informó Antonio Soto Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Evergreen Energy System es una empresa dedicada a la innovación tecnológica en el aprovechamiento de energías renovables y sustentables con materiales no tóxicos y con inocuidad de grado alimenticio. La planta piloto generará 30 empleos directos y tendrá una capacidad de producción de 9.000 piezas mensuales de calentadores de agua mediante energía solar concentrada en tubos al vacío, lo que representa tecnología de punta aplicada gracias a la maquinaria importada que usan para su fabricación. En el acto, el funcionario estatal resaltó que la consolidación del crecimiento económico de la entidad se convierte en una realidad mediante el esfuerzo conjunto que propicia la inversión y con ello la generación de empleos. Michoacán dijo necesita nuevas ideas surgidas de la investigación que aporten al crecimiento integral del Estado. Cabe destacar que cada vez son más las empresas que buscan instalarse en Michoacán gracias a la percepción de seguridad y estabilidad que observan los inversionistas. ¡Gracias!